Hola, ¿qué tal? Estamos en el mercado de trabajo, en el segundo repaso de la economía de cuarto de la ESO, hoy es 20 de abril, y vamos a trabajar sobre lo que sería la función de oferta en el mercado de trabajo, sobre la función de demanda y finalmente sobre la situación de equilibrio. Recordad que decíamos que el salario se situaría en el eje Y y el trabajo, las unidades de trabajo, la cantidad de trabajo, se sitúa en lo que sería el eje X. Los precios de la economía siempre van en la Y y las cantidades en la X. Bueno, entonces, la oferta de trabajo, recordad que los trabajadores éramos los que ofrecíamos nuestra capacidad para desarrollar las actividades productivas en el sistema económico del país, en las empresas o donde estemos. Ya sea manual, ya sea intelectual, el factor de trabajo está siempre intrínsecamente relacionado con las personas, por eso quienes ofrecemos trabajo somos nosotros. Hay gente que dice que las empresas ofrecen trabajo, no, las empresas ofrecen empleos, demandan trabajo, pero ofrecen empleos. Entonces, estamos hablando sobre el mercado de trabajo, no sobre el mercado de empleos, ¿no? Entonces, está relacionado, como veis, con el nivel de salarios, por una parte, y también con el volumen de la condición activa, ¿no? Esto que nos dice que, bueno, pues que esta curva de mercado de trabajo, de oferta de trabajo, tiene una pendiente positiva, como todas las ofertas en la economía, pero luego, a partir de un determinado nivel de salarios, que aparece aquí como W asterisco, la gente empieza a sustituir ocio por consumo. O sea, deja de trabajar porque gana mucho, estos sueldos son más altos, con lo que tiene que trabajar, como veis, menos soles, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, y a la mayor parte de la economía de secundaria y bachiller, se va a trabajar siempre con la parte en la que la oferta de trabajo tiene pendiente positiva, ¿no? Y, bueno, pues, hasta el salario W asterisco. Sí que los que vayáis a estudiar economía, o vayáis a profundizar más en el mundo de la economía, vais a trabajar con la función de oferta que se curva hacia atrás, o que se comba hacia atrás, porque, bueno, pues hay, se basa en que el día tiene 24 horas, entonces la elección entre horas de ocio y horas de consumo, básicamente está relacionada con los niveles de salario, ¿no? Luego está un nivel determinado cuando aumenta el salario, como en cualquier curva de oferta, cuando aumenta el precio, se desea dedicar más unidades, pero fabricar, o en este caso, dedicar más horas de trabajo, o a fabricar, o a trabajar, o a hacer la actividad laboral que estemos desempeñando, y a partir de cierto nivel de salarios, cuando los salarios son muy altos, lo que se hace es sustituir, como es, opción por consumo, con lo que se reducen las horas de trabajo, ¿no? Esto sería la oferta de trabajo, a grandes rasgos, ya la vimos en otro vídeo particularmente, y ya lo tenéis en repaso, ¿no? Luego tenemos la demanda de trabajo, que la demanda sí que viene por parte de las empresas, que es, bueno, pues, los que contratan a los trabajadores. Está relacionado, pues, como siempre, como cualquier demanda, como el bien de precios, el salario, y también, y esto es ya importante, porque se utiliza mucho en política económica, con la demanda de los bienes y servicios de otros mercados de trabajo, o sea, de otros mercados de bienes y servicios. Esto quiere decir que, si yo me dedico a fabricar, pues, este tipo de bolígrafos para escribir en tablets, y hay mucha demanda, pues, contrataré más mano de obra. Si hay menos demanda, pues, no contrataré tanta mano de obra, ¿no? La cura de demanda, ¿qué nos dice? Bueno, pues, que cuando los salarios son muy altos, las empresas quieren contratar poca gente, cuando van bajando, quieren contratar más gente, y cuando bajan más, pues, quieren contratar más trabajadores. La relación en la oferta, al principio era directa y luego era inversa, y aquí, la relación entre salarios y unidades va a ser siempre inversa, porque la pendiente, como veis, la pendiente de la curva de demanda de trabajo es negativa, ¿no? Una vez que tenemos visto la curva de oferta y de demanda, vamos a ver el equilibrio del mercado de trabajo, ¿no? El equilibrio, como en cualquier mercado en economía, se define en el punto de corte entre la curva de oferta y demanda de trabajo, ¿no? O sea, en este caso, como veis, en el punto A, en el cual a un salario W asterisco, la economía es capaz de ofrecer y contratar L asterisco unidades de trabajo o trabajadores, o como queramos ver. Muy bien, si estamos en un nivel de salarios por encima del equilibrio, un nivel L1D, o sea, lo que las empresas quieren contratar, es menor que lo que la gente quiere ofrecer por los salarios subidos, ¿no? Entonces, en este caso, hay un exceso de oferta y recordar que en el mercado de trabajo cualquier exceso de oferta es desempleo o paro. De ahí el problema que decíamos en los vídeos de introducción y en los vídeos del tema, de la unidad, y el problema que existía cuando en un mercado de trabajo lo que se daba era un exceso de oferta, que vamos a poner aquí, que se daba un exceso de oferta, porque un exceso de oferta en el mercado de trabajo lo que lleva a parerreado o como consecuencia produce el desempleo, ¿no? Y en una situación, en este caso los salarios tendrían a bajar para llegar al equilibrio, ¿no? Y en una situación en la que el salario es inferior, por ejemplo, de la W su 2, pues en este caso lo que los trabajadores quieren ofrecer es L2S, que veis aquí, que L2S es menor que lo que las empresas quieren contratar, en este caso se produce un exceso de demanda, lo que hace que los salarios tiendan a crecer para llegar al equilibrio. Y en el equilibrio, el salario es W asterisco, en el cual todo lo que se ofrece por parte de los trabajadores es eficientemente y efectivamente contratado por las empresas, por lo que decimos que el asterisco es el número de unidades que se demandan efectivamente y eficientemente en el mercado de trabajo. Bueno, este sería el segundo repaso de esta unidad, quedaría analizar el tema del desempleo, casos de desempleo, que veremos en otros videos. Mañana os mandaré al correo la hora en la que haremos el directo, lo vamos a hacer desde la página JVP, que es la sesión de economía, para que podáis hacer las preguntas que queráis. Si hay cualquier duda, bien al correo nuevo o debajo del video. Hasta la próxima, un abrazo.